Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video a nuestro canal Maddy. Espero que tengan un excelente día. Y bueno, si viven aquí en México, espero que no se mojen. Últimamente ha estado lloviendo. Y pues aquí ha estado nublado y ha estado lloviendo todas las tardes. Y pues vean, ahorita el pasto ya está creciendo. Por cuestiones del trabajo, pues no le he podido dar tanto mantenimiento. Y vean, nada más para que vean la selva que se está haciendo aquí en la parte hasta abajo. Vean. Entonces, pues les iba a actualizar aquí cómo está. De hecho tampoco he lavado los nidos. Estamos haciendo limpieza en todo el gallinero. Y vean la chilacayota que estábamos cuidando. Se acuerdan que las gallinas estaban comiendo pues las chilacayotas. Entonces, por aquí debe de haber unas bolas. Ah, miren. Estas se las mostré cuando estaban pequeñitas. Ya está gigante esta cosa, vean. A comparación de mi mano. Ya está el tamaño de mi mano. Aquí hay otra. Y ahí hay otra. Pero pues también el pasto está creciendo. Entonces hay que cortarlo, pero con cuidado. Y si hablamos en forma general, pues vean todo está con el pasto largo. Vamos a tener que dar otra podada. Pero en general todo está bien. Les digo, últimamente pues sí hemos estado saturados de trabajo. Bueno, yo en mi caso. Y pues la lluvia no deja hacer nada prácticamente. Y vean, pues sí se ve algo descuidado. A mi punto de vista, igual hay que cortar esas cosas del maíz que nunca dieron. Dieron unos elotitos de este vuelo, como con tres dientes. Entonces, pues prácticamente, pues de nada nos sirve. Y les voy a mostrar la parte de atrás. Y vean al chile fresón, que era a fuerza maceta. El ridículo, vean ya cómo se puso. Ya tiene sus florecitas. Échale, ¿cuántas florecitas le ves? Tiene un buen de florecitas. Y vean. Chilitos. Aquí tiene uno, este de aquí. Ahí van dos. Y acá. Uno pequeñito. Vean. Ese es el más grande. Ese es el más grande. Ven, acá hay otro chiquita. Son dos también. Dos igual. Acá hay otro. Son dos también. Vean. En maceta sí quiere dar el señor fresa. Y si recordarán, cuando estaba plantado. En el suelo. En el suelo. Don Fresa no quería. No, y aparte se puso todo feo sin hojas. Y vean ahorita qué cantidad de hojas tiene. Vean qué bonitas. Están bien grandes. Y tiene un montón de florecitas. Algunos dicen, ay, teniendo tanto terreno, ¿por qué los meten en macetas? Vean, amigos. Les gusta a veces estar más en macetas que ni en el propio suelo. Sí, aunque aquí también le echamos pues todo el desperdicio. De la comida. Y raramente aquí están haciendo una planta que no sabemos qué es. Sí, miren. Yo le voy a... No sé. Yo siento que es como una leguminosa. Ajá. Ay, no sé. Y vean aquí, por ejemplo, las semillitas que igual no se llegan a comer el mango. Las aventamos y presiento que eso es trigo, ¿no? Ajá, estos largos. Sí, esos largos. Y este de aquí es nabo. Bien, entonces... Tenemos muchas plantas nuevas. Ajá, ¿cómo ven, amigos? Y les iba a mostrar que nos están invadiendo también las ratas en la cobacha, ¿eh? Ay, sí. Yo te les voy a mostrar. Y pues vean, amigos, a pesar de que descombramos todo, la Winnie aquí ha estado rascando porque presentimos que hay ratones o que los ahuyenta. Luego se mete aquí y aquí anda jugando. Así es que voy a tener que mover el fin de semana nuevamente todo para ver si no hay nido de ratas o ratones aquí adentro en la cobacha. Ya quitamos un buen de cosas. Y pues supongo yo que el frío y la lluvia pues hacen a que estos animalitos se metan aquí. Entonces pues vamos a tener que correrlos porque no pagan renta. Y les iba a mostrar esta actualización de la invasión de ratas. Y pues ahorita, vean, esta es la parte de atrás del terreno. Los cables que íbamos a ocupar. Este tubo que no sé para qué lo queremos. Vean, ya está creciendo el pasto un poquito y de hecho está volviendo a crecer así gigante. Entonces vamos a tener que hacer como una podadita también para que se mantenga corto. Vean, limpio. Y este, en la parte de acá, vean, la otra chilacayota. Ya también tiene unos grandotes, vean. Yo no sé qué vamos a hacer con tanto chilacayota acá si no comemos nosotros de esta. Pero bueno. Vean. Aquí hay otra que creo que aquí sí picotearon las gallinas. Vean, aquí otra. Está grande, eh. Está grande. Si no saben qué, las voy a cortar cuando estén más grandes y les voy a hacer para el Día de Muertos la típica calabaza, ¿no? Con su cabeza, con su cara. Vean. Diferente y es de la misma planta, eh. Y nos quedamos en esta parte, amigos. Esta parte es la que todavía me falta cortarle. Para que, este, pues vayamos limpiando todo el terreno. De hecho, el propósito era limpiar desde aquí, que es el punto más lejano, hasta la parte de enfrente. Ahí está la Winnie. Trae su suéter porque hace frío, eh, amigos. Hace frío. Y, pues vean. En esta parte vamos a hacer también limpieza. Y vean, todas las arañas que hay. Todos estos puntitos blancos son arañas. O sea, no puedes, no pueden ver así como que dos paredes porque ahí van. Y es en su, pues, un nido. Y, pues, esta es la actualización, amigos, del, del terreno. Ya nos gastamos un poco de, de leña. ¿Se acuerdan que quemamos bombones? Pues, pensamos hacerlo nuevamente. Y, este es pasto seco. Nomás que ahorita se mojó para los nidos de las gallinas. Entonces, pues, tenemos chamba, amigos. Lo malo de tener un terreno grande. Pero, me encanta. Y vean, el cielo nublado. Hola, amigos. El día de ayer ya no les grabé nuevamente porque empezó a llover. Y, pues, obviamente, ya no podía hacer nada en el jardín. Pero, vean. Todo lo que vemos acá, como blanquito, es las gotas de lluvia de el día de ayer. Pero, les voy a decir algo. No sé. Espero que también se vea la imagen. Pero veo como que muy colorido. Como que muy bien los colores de, por ejemplo, de las hojas, de las flores. No sé, o desperté alegre, feliz. Y, aparte, vean. No hay nada de nubes. Nada. El cielo totalmente azulito. Bueno, aquí ligeras manchas blancas. El señor sol. Vean. Pero, esto, no sé. O sea, me sorprende. No sé. O de que veía toda la semana como que opaco los colores porque estaba nublado. Y hoy los veo muy, muy, este, muy vivos. Se ve diferente. No sé si a ustedes les ha pasado. Pero, pues, sí, ven. El pasto está grande. No sé si recuerden. Hace un año. Cuando. Cuando llegamos aquí. Había muchas de estas florecitas. Muchas, muchas aquí. Aquí. Y había un buen de abejorros. Pues, ahorita los abejorros no han llegado. No sé si porque se atrasó la temporada de lluvias. O porque apenas están saliendo esas plantitas. Pero, vean. No sé qué tiene este día que me alegra que está muy vivo, eh. Vean. No sé si también en la cámara, pues, se note eso. Que son los colores muy vivos. Aparte. De que hoy se ven los volcanes. Y. Vaya. Los volcanes están aquí. Nosotros estamos acá. Entonces, en ese espacio. Imaginario. Está la Ciudad de México. Creo. Entonces. Pues, si estamos de un lado a otro. Y se llegan a ver los volcanes. De hecho. Lo voy a subir en un short. Un pequeño video que les hice. Acerca de. De que se llegan a ver, ¿no? Y es sorprendente. No sé si ustedes conozcan la historia de los volcanes. Obviamente la historia prehispánica que se cuenta. Acerca. Pues, de las figuras. De estos volcanes. Dejen los comentarios. Y si la conocen. Y si no. Pues, dejen los comentarios. Y con gusto. Ya les cuento la historia. Y pues, vean a Winnie. Ya hablando no sé qué cosa. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué atrapaste, Winnie? ¿Qué atrapaste, compadre? Ah, este le gustan los grillos, ¿eh? Está medio loca. Se cree gallina a veces. Entonces, pues, ven amigos. Ayer les estaba mostrando el... Lo que nos falta. Me faltó esta parte. Vean, el pasto aquí ya está enorme. El pasto acá, ven. Igual está enorme. De que cae... O sea, cae un poquito de lluvia y ¡pum! Ay, perdón. Creo que giré muy rápido. Se crece de volada, ven. Entonces, pues, sí tenemos mucha chamba el día de hoy. Bueno, en estos días. Espero los días que para poder descansar. Y, este... Y, pues, hacer talache y mostrarles, obviamente. Por eso les digo, si tienen un terreno muy grande, pues... Y lo quieren tener bonito. Pues, hay que mantenerlo. De hecho, nos han chuleado algunos vecinos el terreno. Porque, pues, prácticamente esto se ve bonito. O sea, el pasto berrecito, cortito. Y, como que todo ha acomodado, ¿no? O sea, todos los árboles así en línea. Las plantas. Entonces, pues, sí es una chamba, amigos. Pero, pues, hay que darle. Para que sea bonito. Y, pues, bueno. Espero que les haya gustado este video. Solamente les quería mostrar el amanecer. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Hasta luego.